Es un joven carismático, emprendedor, dinámico, humano, sencillo, católico y servicial. Tengo por ahí unos ahorritos con base en el trabajo que viene adelantando en algunas entidades públicas del departamento. He trabajado en diferentes entidades como alcaldías de la provincia de Guarantina, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la Gobernación de Santander. Logramos recoger firmas de un grupo significativo denominado Ponga de la Fe que en Mojote sobresale. Esta pregunta está muy bonita y dice ¿Cree en la justicia y por qué? Confortamiento de él y de las personas cercanas a él como su secretaria de gobierno. Hay personas que son creativas, dinámicas, que generan emprendimiento y de por qué no con un alcalde joven como Jason Pinto que les pueda ayudar a canalizar, a hacer gestión. Necesitamos las relaciones políticas y públicas para llevar desarrollo a nuestro municipio. Siguiente pregunta. Mi secreto mejor guardado seguirá siendo el mejor guardado. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo es.